Cambiando el tono de la información, en Chimbote autoridades lanzan campaña No Calles, si lo descubres, denúncialo, que busca proteger a los menores de la violencia y el abuso en todas sus formas. En trabajo coordinado, la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, UGEL, Policía Nacional, entre otras instituciones, lanzaron la campaña No Calles, si lo descubres, denúncialo, que busca proteger al menor de la violencia y el abuso en todas sus formas. Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tomen conciencia de la necesidad de formular denuncia en contra de aquellos, de aquellas personas que ejecutan este tipo de actos. Las autoridades destacaron la importancia que tiene la participación en el problema de todas las entidades y de la población en su conjunto, para tratar de disminuir los casos de violencia contra el menor, que en el último año llegó a más de 250 en el Distrito Judicial del Santa. Reitero, el primer objetivo, sensibilizar a la población, alertar a la población. Un segundo objetivo, promover la denuncia por parte de la víctima. Y un tercer objetivo, tiene que ver con fortalecer nuestras capacidades, las capacidades de los operadores de justicia, las capacidades de las instituciones que tenemos que ver en este problema. Que involucra la atención a un problema que todavía es bastante latente. Como bien decía el presidente de la Corte, este es un cuarto año que estamos promoviendo esta campaña de manera conjunta, porque el problema todavía es bastante álgido. Si bien hay cifras que se presentan a nivel nacional, local, lo que nos preocupa mucho más es aquella cifra oscura, aquella cifra que no se está denunciando y que lamentablemente sabemos que está presente. Gracias. 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 Gracias.